Pura ropa de marca es la que yo me merezco Solo pa' darme un gustito Lo del calé ya está hecho Deportivo es lo que yo amo Armas largas que me cuidan También tráiganse unas morras Me transformo una sateva Pura original de paso Bien pendiente en la movida Voy a josear en la noche Y en el día me pongo pilas Y es que a lo que quiero llegaré Con todas mis metas estaré O no sin dinero moriré Pero es que yo nunca cambiaré Arriba Mazatlán viejo Su compa David Sarabia Ahí quedó Y puro diestible Arriba Mazatlán viejo Arriba Sheiz Frosan Lo del caldón Oreo Se Health Bien firme con mis amigos, yo me cuido de enemigos. Dios me cuida de los falsos, pa' que no haya ni un atraso. Cubanitas en el cuello, es lo que yo siempre he querido. Y con trabajo y esfuerzo, ahora me lo he conseguido. Con buen porte en mi camino, en el trabajo siempre activo. Bien pendiente al celular, y a los leales siempre estimo. Y es que a lo que quiero llegaré, con todas mis metas estaré. Cuando sin dinero moriré, pero es que yo nunca cambiaré. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!